¿Tienes un desacelerador? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo saben que ha estado en la tallona del video? Joder, porque creo que es un video fondo de grabamiento. Atento, Carlos, atento. Ah, me ha alargado por detrás. ¿Y eso dónde iba? ¿Y eso era matomático? Porque debería meterlo... Debería meterse el cabello. 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 Pues nada, pues ahora que se lo agarraba. ¿Dónde estará? ¡Glalo, me duele este bebé! El tipo este que ha de grabar los videos ahí en Buscán. ¿Qué pasa hoy? Ese, ese, ese. El tipo este que ha de grabar los videos. El tipo este es un pozo. Debería meterse el cabello en Buscán. El tipo este es un pozo. Pero lo que no lo vayamos, eran popular. Gracias. Gracias. Gracias.